Sangre Otro crisis y preocupación Es lo que transmite el televisor Y a tu mesa llega hoy Cebrando el descontento Para su objetivo lograr La verdad es mentira Tu sustento es la fatalidad Cebrando el descontento Para su objetivo lograr La verdad es mentira Tu sustento es la fatalidad La verdad es mentira La verdad es mentira El descontento es la fatalidad La verdad es mentira Esa es la fatalidad